Música 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 Hola críquipi Somos Cotaylor y esto es Dietbox Parte 2 Enero 2019 Probando productos Tengo que poner la chuleta de 3 metros mas Madre mia Wuuu Bueno y vamos a probar Algunas cosas de la Dietbox Vale de Enero Como ha dicho Kali que se lo sabe de que no Son los crackers de espelta Crackers crackers Que nos han dicho que en la web los puedes comprar A 1.81 1.81 Vale los snacks de legumbres Lentejas y garbanzos Y guisantes De Sgirl Por 0.99 Wow Los crackers de Sgir De arroz con quinoa Que también es 0.99 Ahí va Sgirs Y esta vaca creo que la has visto En unidad y cosas de esas pero son cereales Y el Protein Muerli Del Fruit Spring Vale He de decir que estos Sgirs Al Chemesí Valencia Mira es de Fruit Spring Fruit Spring Bueno pues vamos a usar el Camembert President Uy que madre mía lo que lleva aquí De todo Vale que con 20% más Que donde lo has comprado Y a cuantos puedes ir a comprar Mira mira Voy a decir lo que me ha costado Y donde lo puedes encontrar Mira Camembert President ¿Eh? Con 25 20 gramos más gratis 20% Ah 20% Mira entonces Eh 625 gramos te quedas en 150 ¿Vale? Eso es lo que dice aquí A ver yo lo he comprado el consumo a 1.45 ¿Vale? En el máximo está a un céntimo más caro 140 y Es el 1.46 En el Vidal y en el Económicas a 1.49 ¿Y donde está más barato? En el Family Cash En el Family Cash 1.25 Hombre yo supongo que en el Carrefour también lo tendrán Eso en el Carrefour no lo he visto Pero no lo hemos visto Bueno tampoco es cuestión de ponerle aquí todo A ver la diferencia ¿A qué te vas? 20-25 céntimos como mucho Tampoco es que bueno O sea A ver si tú me vas a comprarle esto solo a las unidas cuesta más caro eh Así es que bueno Ahí está Camembert Que más Camembert Ah Ah Y que puedo decir Que puedo decir Lo he buscado en el Mercadona Y Dios digo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y era mentira Era mentira Porque han hecho un pack encendado con el mismo color eh Pero no era el Presidente No Y cuesta casi igual eh Lo mismo más o menos Bueno las Protein Muesli valen 250 que creo que no lo he dicho Oh 250 Bueno ya me he enseñado Si Y los Yogurt Griego que es lo que vamos a poner Oh Yogurt Griego de Hacendado señores Yogurt Griego Pero ¿Dónde lo he comprado en el Mercadona? Si es Hacendado pues claro Jejeje A verlo con 0.9 ¿Vale? Son los azucarados ¿Vale? Ahí, ahí azucarados que es como le gustan a Teddy Claro Con azucarados Bueno ahí, ahí, ahí Vamos allá Bueno pues vamos a probar ¿Lo he visto azucar? ¿Qué probemos antes? Lo salado ¿No? Dejamos el... En esto para el final Vamos a intentar abrir esto... Espelta con quinoa y cuatro hierbas provenzales Lo dulces Lo dulces A ver, esto Y vamos a untarlo ¿O quieres que lo probemos primero sin untar? Oh, ¿Quieres que lo enseñe primero mejor? Mira, lo enseño, lo enseño ¿Vale sin untar? Oh, como huele a esto Como huele, mira como huele Lo panto, lo panto Oye ¿Te gusta? Si Pues yo creo que entonces el olor no le hace... No No le hace justicia a los sabores No, pruébelo Voy a ponerle un poco de queso, pero... Está bueno Mmm Pues está muy... Muy, muy, muy con hierbas, ¿eh? Muy con hierbas Sí, está bueno Está rico Está bueno, sí, señora ¿Quieres un poquito? Mmm, mmm Es que está muy, muy... Está bueno A ver, un poquito... ¿Cómo te gusta más? ¿Con queso sin queso? Está bueno de dos formas Sí, sí Mmm Mmm Diría que es rollo como... ¿Como qué? Como rostilletas Como... Con queso también está bueno, ¿no? Mmm Yo creo que está en queso fácil, ¿no? Este queso... Ya iba a decir, es que este queso es fuerte No está mal, ¿no? Es que como eso también es un poquito... Es potente por las hierbas Eso Mira, tiene harina de espelta integral Granos de quinoa, harina de avena, masa madre de espelta integral, aceite de oliva virgen extra, sal marina, hierbas provenzales procedentes de la agricultura ecológica y bicarbonato Así que... Igual Está bueno Vamos a probar los crackers de arroz con quinoa primero A ver qué tal Estos también estaban en la degustabox 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 Esto queda como... Degustabox Degustabox Mira, vamos a decirlo Degustabox Degustabox No me demora mucho, eh Con o sin? Pues con porque le palia bastante el gusto, es raro Yo creo que... Entonces con no te gusta? Con? No, sin no me gusta Ah, sin no te gusta? No Parece como... Hay textura así rollo... Gusanito Vale? Pero no... Sabe a algo... Amargo, no? O algo así, no sé Me sabe a algo un poco raro Que tal? Tu como lo pruebas? Hombre, pues... Que te voy a decir? Que te voy a decir? Ah, da un trozo! No sé qué te voy a decir Mmm... No sé Yo creo que es mejor suelto o no? A mi no me gusta Suelto No Va, espera que no he dicho nada de... Tiene de grasas 1,8 por 100 gramos Que no está mal Y de azúcar es 0,6 Que está bien Y esto se supone que es... Ah! Gluten, sin gluten Y a ver... No dice nada para veganos Y esto es caliocot? No, todavía no Es decir... No, no pone que sea para ver, hermanos Pero... Por algo será Es que no lo pone en español O sí A ver... Debe de ponerlo si lo han hecho aquí Yo voy abriendo el otro Está abierto Ah, ya está abierto Pero ves, podes comiendo, sácalo Si, si Seguro, seguro Puede contener trazos de leche Entonces... ¡Grasas! ¡Delete! No es vegano Esto tiene guisantes... Eh... Guisantes, lentejas y garbanzos, ¿vale? Ahí va, ahí va Esto es fuente de proteínas Y tiene de grasas 3,2 y de azúcares 1,9 A ver... Nada ¿Qué quieres? ¿El lado pequeño o el lado bueno? Me falta como sal, ¿no? Es que es una mezcla entre las guisantes, las lentejas, los garbanzos... Oye, me quedo así pero después digo... ¡Oh! No está mal No lo sé Va tan difícil el top, ¿eh? Me gustan más estas, ¿eh? Sí Ahora repruebo ¿Tú lo quieres para esto? No, yo prefiero así Es que claro, el... Es que es camembert, entonces es bastante fuerte y se te come todo el sabor Yo creo que todas... Oye, vaya, que falta el yogur Sí, 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 tú qué tal A ver, yo voy haciéndolo repruebo, ¿verdad? Vale, lo que voy a hacer es abrir el yogur Y en vez de meter... Porque aquí dice que lo metas todo De leche hasta arriba, ¿vale? Pone leche Vamos a... Bueno, enseña lo que es Enseño, enseño ¿Está bueno? ¿Está bueno? Igual hay algo dentro que no nos gusta No lo sé, ¿eh? ¿Tú lo ves guay? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? Ala, ¿esto qué es? Claro, debe ser algo de eso Ah, que está deshidratado Claro Enséñalo aquí en la cámara Ahora se ha enseñado Vale, perdón, 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 perdón Perdónenme usted Bien, pues no está tan mal, ¿eh? Mira, deshidratación A ver, el yogur este está muy bueno Así que no... Tampoco le hace falta todas estas cosas A lo mejor con un yogur normal Pero es que si no... Yo no sé cuál es el que había probado A ver, voy a poner un poquito De así más o menos todo Y ahora voy a intentar mezclar ¿Esto es para mí? ¿Me pones más o me pones menos? Sí, sí, pillo con esto directamente No, toca, pero hay que ahí ¿Ya hay ahí? ¿Ya hay ahí? ¡Adiós, Paris! No sé No está tan mal Tiene pipa A ver A ver, este será mi top primero Porque el yogur está de puta madre, ¿eh? El yogur está muy bueno Es que no... No logro saber qué hay Bueno, almendras Nueces Canela Chopped plums, no sé qué es Supongo que también... Ah, mira Anacardos Si A ver A ver Pues si no lo he dicho Uno con CR9 Ya ve ya Hombre, no está tan malo, ¿eh? Estás muy bien Lo que tiene aquí como cosas granditas A ver Que no sé qué será Es que no está en español No está mal Si le quitas el yogur debe estar bastante mal, ¿no? No Ah, ¿pero quieres probarlo sin yogur? No, no sé Sí, no está mal Un poco ¿Pero qué has probado? Todo Oh, esto es una pasa No sé, es como algo que le han puesto con canela Mmm, mmm Procitos de algo Creo que no sé exactamente qué es Cositas de todo Ya ve, los crackers estos que también están en la degusta No me han molado ¿No? Me ha gustado más Me ha gustado más Este El cracker de espelta Y esto Así más o menos A la par Yo puedo probar el de este Si lo pones el de Es el de guisantes, legumbres y garbanzos Es que Primero sabe guisantes Y al final te da el regusto del garbanzo Pero Le faltaría un poquito de sal Si, ¿no? Y a este sabe como algo de pájaros O algo ¿Qué querías sacarlo? Pues que me lío con los dos, ¿eh? ¿Cómo se va a pelear? Si uno es de color verde y el otro es normal Yo sé que es Para Para partir Bueno, te lo vas a comer tú ¿Pero? Y el otro también Vale, vale A ver ¿Ves diciendo tú todo todo? Ya, ya, ya lo he dicho Entonces Que solo te gusta Que esto Esto La espelta y esto Lo demás no lo voy a comprar Ah bueno Mira, mira Pues mira mi primer top El yogur con esto, ¿eh? Mira Yo con esto, ¿eh? Mira, yo que se Yo que se dice Es que lo demás yo no lo compraría, ¿ves? Ah, vale Por haber empezado por ahí No, no En realidad No te ha gustado Y solo te ha gustado esto Ya está Es que en realidad lo único que compraría Serían los yogures No compréis nada Ah, el yogur Ah, el yogur Esto no, ni siquiera Ni siquiera No te ha gustado A ver A ver, me lo puedo comer todo, ¿vale? ¿Vale? Si es gratis me lo como Pero si pagas por todo esto Pues la verdad No lo comprarías No compraría nada Pero esto sí Esto está bien Esto está bien Esto está bien No sé qué decirte, ¿eh? A mí me ha gustado A ver Mal, mal no está, pero Tienes un sabotillo Es que tiene su gracia Está bueno Va Rearmemos el dos Vale, va No, pero me da igual Yo Lo que tú Realmente harías El yogur te ha centrado lo mejor A ver Pues no, el camembert lo mejor El camembert, el camembert El camembert Vale, va Segundo Segundo No, bueno El segundo El segundo El segundo Es esto, ¿vale? Tiene trocitos de algo dulce Es que no sé qué es Esto sería el primero Porque va con el yogur, ¿vale? Vale, yo no sé ya Segundo, ¿vale? Después yo creo que el de legumbres Que era legumbres Y qué más? Y arroz con quinoa Pues bueno Tercero, legumbres Pim pam Eh Legumbres Segundo Y el cuarto El crack es con quinoa, ¿eh? Que siquiera pasa Alas Alas Pues ya estaría Pero solo compraría los yogures, ¿eh? Ya está Y el queso Y el queso Me lo pensaría, ¿vale? ¿Por qué no te gusta tan fuerte el queso? No sé Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Dadle a un me gusta Si no os iscribiros Suscribiros Compartir el vídeo Portar a las redes sociales Y activar la campanita Y activar la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego Diez boxes Hasta luego Diez boxes Mmm Año con esta 12-100